Comandante, está la mañana fría. Buena. Estamos bien en Bogotá, comandante. Estamos en Bogotá, comandante. Está la mañana fría. Esta mañanita me gusta fría hoy. Estamos hoy en Bogotá, con este clima bueno, con la neblina. Estamos hoy en Bogotá, con la neblina. Esta mañana elegante. Aquí vamos. Mañanita fría. Estamos hoy en Bogotá, con esta neblina. Elegante. Mañanita fría. Mañana buena, primo.